El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió el pasado 26 de mayo en Madrid al ministro del Interior y de la descentralización de Mauritania, Mohamed Oul Ahmed Salem Oul Mohamed Rare, que fue distinguido con la gran cruz al mérito civil en reconocimiento a la importante y valiosa cooperación de Mauritania con España. ¡Gracias! 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 Ambos ministros presidieron un acto castrense y visitaron las instalaciones del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, acompañados por el director general del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa. ¡Gracias! 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 El ministro del Interior y de la descentralización de la República Islánica de Mauritania pronunciará las palabras. ¡Gracias! 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 Quiero expresar ante todos los congregaros en este patio de la Dirección General de la Guardia Civil mi profunda satisfacción por recibir en nuestro país a mi colega el ministro del Interior de Mauritania en una nueva demostración de la intensa y vital colaboración que une a nuestros dos países. Una intensa colaboración que quedó también plasmada en la visita que tuve la ocasión de realizar el pasado mes de enero tanto en Roachos como en Noadiub, donde tuvimos una magnífica copia por parte de las autoridades mauritanas empezando por el señor presidente de la República, el primer ministro y el propio ministro Rana. ¡Gracias! 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 Posteriormente, los ministros del Interior de Mauritania y España se dirigieron a la sede del Ministerio del Interior donde firmaron un convenio de cooperación con rango de tratado internacional en materia de lucha contra la criminalidad. ¡Gracias!